Las autoridades del Centro de Detención de Bahamas decomisaron los teléfonos celulares o móviles de las cuatro cubanas en huelga de hambre para que no, ellas estaban en huelga para que no las regresaran a la isla. Sin embargo, las jóvenes pudieron enviar en exclusiva para América Noticias nuevas fotografías de su protesta que las tiene Rolando Nápoles, quien se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Rolando. Bueno, gracias. Contrario a lo que pudimos hacer el pasado martes cuando dimos en exclusiva esta noticia, hoy no pudimos comunicarnos con estas cubanas. Pero sí lo hicimos con el hermano de una de ellas, quien también pasó por ese centro y ahora reside en Bahamas. Autoridades miratorias de Bahamas amenazaron con deportar el próximo lunes a Cuba. A las cuatro cubanas en huelga de hambre desde hace cinco días en el Centro de Detención Carmichael Rowe, de Nassau. Estas son nuevas fotos de su protesta que enviaron en exclusiva a América Noticias. Ella tiene el derecho a ser libre y a contar con el apodo del mundo completo que lo único que va a estar pidiendo es su libertad. Y entonces ya le dijeron que si seguían jodiendo, que más rápido la iban a deportar para Cuba. Que ya estaban preparando para el lunes deportarla para Cuba. Las cubanas pudieron sacar estas nuevas imágenes antes de que los oficiales de ese centro de detención le decomisaran hoy los celulares con los cuales ellas captaron estas fotos. Las primeras las enviaron a este noticiero el pasado martes 19 de marzo. Ayer la estuvieron amenazando y hicieron un poco de uso de las fuerzas con ellas. Tienen marcas por los brazos y todo eso que ellas me las mostraron. Las cuatro jóvenes se niegan a ser deportadas a la isla. Son las únicas mujeres de un grupo de 34 cubanos, detenidos en su mayoría desde hace más de seis meses en Bahamas. Ellas están pidiendo ser reconocidas como asiladas políticas y que las apoye la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, LACNUR. Entonces como en Cuba ellas ayudaron a robarse, a sustraer un bolso de una cooperativa pesquera en el lugar donde ellas viven, ellas temen porque ellas saben que cuando lleguen a Cuba van a ser detenidas. El caso de estas cubanas ya salió a la luz pública este jueves en la prensa de Bahamas. Según medios de ese país, las autoridades bahamenses declararon que adoptan las medidas para controlar esta protesta en un centro criticado ya anteriormente por las condiciones de hacinamiento y los maltratos a los detenidos. Y la están amenazando constantemente con que eso no va a salir de aquí de Bahamas, que esa información de aquí de Bahamas no puede salir y que el mundo que nadie va a hacer por él. La prensa de Bahamas también citó declaraciones sobre esta protesta de Ernesto Soberón, embajador cubano en ese país. En ellas, el diplomático de la isla afirmó que no tenían conocimiento de esa detención hasta que les informaron sobre la huelga de hambre y dijo que estaban investigando el asunto. Bueno, esta no es la primera huelga de hambre de cubanos en este centro de detención de Bahamas. En el año 2009, tres cubanos protestaron por estas críticas condiciones del sitio. Ellos denunciaron que fueron golpeados por los guardias de esta prisión. Yossi Galindo tiene más.